Saúl Canelo Álvarez siguiendo la gira, la ruta desde Londres. Son por todos lados, Canelo. ¿Qué te dice lo que estás provocado aquí en Los Ángeles? No, la verdad que me siento muy contento siempre. La gente me ha arropado muy bien y cada una de mis peleas me siento muy contento, agradecido. Y pues obviamente la dedicación que pongo cada uno de los días en mi vida, pues todo es por cumplir con mi trabajo y obviamente porque me gusta también. A tus 27 años estamos hablando de que está el mejor Saúl Canelo Álvarez posible para enfrentar a Golovkin. Así es, no, yo soy un peleador completo, soy un peleador que he aprendido mucho con experiencia, madura, con mucha confianza y creo que es el mejor momento. Eres un hombre, un peleador, un deportista que maneja muy bien las emociones, eres frío y calculador. ¿Pero qué provoca en ti este combate? ¿Es especial este 16 de septiembre? Sí, sin duda es especial, ¿no? Por todo lo que se ha llevado a cabo en toda la pelea. Es especial para mí, para mi equipo y para toda la gente. Y obviamente en fechas tan importantes como el 13 de septiembre, pues todavía no es una gran responsabilidad para mí, pero estoy asumiendola como siempre con la disciplina y trabajo. Siempre tomas tus preparaciones al 100%, esta no ha sido la excepción. ¿Cómo han transcurrido las últimas semanas luego de que te fuimos a visitar? No, muy bien, intensas, obviamente como siempre, entrenando al 100%, por la mañana, por la tarde. La rutina a veces cansa, ¿no? Pero es parte del trabajo y siempre estoy dispuesto a hacerlo. Lo último, Saúl. Millones de personas que estarán viendo el 16 de septiembre a través de TV Azteca. ¿Qué le dices a todo ese público que ha seguido tu carrera y que te impulsa a dar una actuación memorable? No, más que nada agradecerle todo el apoyo que siempre me han brindado de esta gran pelea y de esta gran victoria. Perfecto, mucha suerte, Saúl, y vemos tu entrenamiento. ¿Campión? ¿Cómo estás, y ahora? Bienito. Bien, campeón. ¿Cómo estás, campeón? Sí, realmente. ¿Habéis un tumba cantar en él? Sí, ¿cómo vas a hacer? Este, el miserito nos va a hacer el honor de estar ahí entonando el disco nacional, esto que, lo que tenemos para el 16 de septiembre. Oye, ¿qué le dices? ¿Sí? ¿Para roja, muchachito de trabajo? Sí, sí. Y ahora, hoy, Daniel Álvarez. Mi gobierno se nos va por eso. ¿Qué le quieres decir? No, bueno, más que nada, más que nada, agradecerle a la gente por toda la mayoría, siempre. Y, bueno, yo creo que trato siempre de corresponder con buenas peleas y víctores para ellos. ¿Cómo ha sido? No, bueno, ya veremos después. Creo que eso es lo de menos. Primero hay que ganar, que eso es lo más importante. Y después, mi familia, mi familia, la gente que siempre ha estado conmigo, lo que es lo que más me gusta. Ese t goosebumps. ¿A quién vas a ayudar a mí? No a toda la gente, a toda la gente. Sobre mi hermano, mi familia y a mi equipo. Com ha sido mi familia, a mi hijita, que lo más importante, mi madre, mi padre, mis hermanos, y pues todo el equipo. A ver, ¿a quién le gusta el día, por ejemplo, que cantara? ¿Qué? ¿Ya cuando estamos celebrando la victoria? ¿Que cantara? Sí, ¿me invitaste a Luis Miguel? Bueno, va a estar ahí, va a estar ahí obviamente porque tiene presentaciones en Las Vegas y pues obviamente vamos a saludarnos por ahí. Felicidades campeón. Gracias. Gracias.